Con suerte, una de estas personas sabrá que ha sido de Benjamin. He hablado con los peregoneros, pero dicen no saber nada. Paparruchas, están mintiendo. Ya. ¿Y qué puedo hacer yo? Ignoran las amenazas y no pienso rogarlos. Disuaden más los actos que las palabras. Arresta a uno de ellos y enciérralo en el calabozo. Cooperarán. Si lo hacemos sin motivo, declamarán en contra de nosotros. Lo último que necesitamos es que los peregoneros se quejen de que abusamos de nuestra autoridad. Entonces olvídalo. El crimen se ha cometido. Los asesinos han huido. Y los testigos no desean compartir sus secretos. Si la ciudad da cobijo a sus granujas, que pague el precio. ¡Por favor! ¿Qué pasa? No sé si ha cometido. ¿Qué pasa si no se ha cometido? No sé si he cometido. No se ha cometido. Les pregunté si necesitaban ayuda, pero dijeron que lo tenían todo bajo control Qué curioso, ¿mencionaron qué había pasado? No, solo que no tenía importancia y que pronto estaría en casa Aunque tenía un poco de sangre, me pregunto si no sería más grave de lo que dieron a entender ¿Y a dónde se lo llevaban? Colina arriba, puede que haya un médico en el fuerte Y entonces le dijo a Charles que de un modo u otro la deuda quedaría saldada No envidio al desgraciado, tiene un negro por venir ¿Qué crees que tramaban? Solo sé que no era nada bueno, Uther iba con ellos Seguramente buscaban un lugar discreto donde cometer la fechoría Por lo que dicen en su oficio, siempre acaba gritando alguien Ahora que lo dices, es mejor que mañana no compremos carne Buena idea, sí Por un penique, el Boston Country Journal ¿Lo ves, Charles? Dentro de poco tendremos a Church, tal y como te dije Si no es indiscreción, señor, ¿dónde ha aprendido todo eso? Es un requisito para quienes reciben la educación que recibí La percepción es fundamental para la orden Guía nuestros pies cuando corremos y trepamos Informa a las manos de dónde han de golpear Pero lo más importante es que transforma nuestros sentidos Y vemos el mundo de forma muy distinta No, 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 no No, 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 no Cuidado, esto está muy vigilado Tenemos que pasar inadvertidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! 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 Habrá que dar con la llave. Espera aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué siempre tiene que complicarlo todo? ¿Ven en casa? a mí. Limítese a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto. No pagaré una protección que no necesito. Es bastante evidente que la necesita. De lo contrario, no estaríamos aquí. Pero que eso es. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos. Así no podrá operar más. O cortarle la lengua para que deje de farfullar. O también podría cortarle la verga. Así no volverá a jodernos. ¿Cuántas opciones? No acabo de decidirme. Mejor todo. No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamin. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable, Silas. Diría que lo he sido. Pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar. Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabe, Scatter. ¿Se arrepentirá de esto, Silas? ¿Me oye? Lo mataré por esto. No. Mucho me temo que no. Un poco de aquí. Otro poco de allí. Bastante para hacerme un bonito souvenir. Estás como una regadera. Como todos los artistas. Un tajo rapidísimo y adiós, orejas. ¿Qué tal suena eso, señor Church? Al menos me ahorraré. Seguir oyente. ¿Quién? ¿Quién eres? Haytham Kenway, a su servicio. Pero no lo comprendo. ¿Qué hace aquí? Acompáñeme, señor Church. Se lo explicaré todo. Acompáñeme, señor Church. Johnson me ha contado lo que pretendes. Da la casualidad de que el hombre que me retenía es el mismo al que busca. Su nombre es Silas Thatcher. ¿Ese petímetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo. Nunca conocí criatura más cruel y desalmada. ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de cien hombres como poco. Y muchos son casacas rojas. ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas. Él es comandante de la tropa del rey. Está al mando de Southgate. Tenemos que hallar el modo de entrar. Algo se me ocurrirá. Entre tanto, visitaré al último recluta. Pitcairn es nuestro hombre. Le llevaré con él. ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. Pitcairn, imbécil. Es usted un tonto y un traidor. Deme una buena razón para no matarle ahora mismo. ¿Pensaba anunciar su presencia o esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Señor, si no me deja que se lo explique. Desde luego. Ardo en deseos de oír su excusa. No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstreme una carta con su sello. Y tal vez no acabe en el cadalso. No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito... Haytham, general Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitcairn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. No te lo llevarás. Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompáñen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock y los llevarás a un callejón sin salida. Tras una reciente serie de accidentes, una nueva ley exigirá... ¿A dónde podríamos ir ahora? ¿Bajamos por Malbrook? No. Los lugareños son conformistas. Tienen buenos hogares y una vida apacible. ¿Y las calles Lin o Shir? Sí. Los recién llegados suelen hallarse en una mala situación. Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar a sus retoños. Sí. Anísimas aseguran. Os Storyt inform afectan en una lista a la patrulla de Braddock y la Stuff BOB. Hay una esposa. No. Desde el AutoB Silas. No. ¡Ahora! ¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! ¡Ahora! 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 Caballeros, creo que he hallado la solución a nuestro problema, gracias a Ulises! ¿Publiqué? ¿Es nuevo? El héroe griego Mentecato El plan es entrar en el fuerte de Silas fingiendo que somos de los suyos Una vez dentro pasamos a la acción, los liberamos y matamos al esclavista Muy arriesgado, me gusta Pues, manos a la obra Primero, necesitamos una caravana ¡Escuchad! La caravana no tardará, atacaremos a mi señal Entendido, señor Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos La Gaceta de Boston ¡Un peli que marcha a suerte! ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre aquí? Le ruego mil perdones, caballeros Hemos sufrido un desafortunado accidente Pues arregladlo y rápido Claro, señor Ahora mismo Ahora mismo ¡Vamos! Charles, William y tú iréis por delante. Nos despejaréis el camino. ¿Y yo qué? John y tú nos seguiréis a cierta distancia para cubrirnos. Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda. Venimos a ayudaros, a vosotros y a los cautivos de Southgate. Libéreme. No hasta que hayamos entrado, no podemos arriesgarnos a que nos descubran. Os pondré a salvo. Tienes mi palabra. ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta. Señor, hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No. Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque supongo que tu recero es natural. Sea pues. ¿Alto. ¿Alto. ¿Dónde está el teniente Jones? ¿Qué significa esto? ¡Atacad al enemigo! ¡Contenados perros! ¡Tú, el del carro! Tengo que inspeccionar la carga. ¡Que no se acerquen! ¡Hora de reunirse con la muerte! ¡Es carne fresca! ¡En guardia todos! ¡Desde nuevo! ¡Dé la orden y los atravesaré en el acto! ¡Eh, un momento! ¿Eres nuevo? ¿Quién es tu oficial? ¡Atacad al enemigo! ¡Despejado! ¡Alto! ¡Alto! ¡Caballeros! ¿Qué asunto os trae? Una entrega para Silas. ¡Adelante! ¿Ves? Te libero, como prometí que haría. Y ahora, si me dejas que te lo explique. Déjala ir. Pero, ¿y si nos delata? No lo hará. ¿Cuál es el plan? ¡Liberadlo sin ser detectados! ¿Qué hay de Silas? Morirá. ¡Dale una señal cuando esté listo! ¡Dale una señal cuando esté listo! Saludos. ¿A quién tenemos? ¿De qué estás hablando? ¡Los prisioneros! ¿Quiénes son? ¡Prisoneros! ¡No hay prisioneros! ¡Llamen! ¡Un amigo del señor! ¡Los tipos que capturamos! ¡Los prisioneros no existen! ¿Entendidán? Procura vigilar tu lengua en lo sucesivo. Tampoco lo reconoceríamos. Por mi honor. No hay ningún prisionero. Ah, sí, por supuesto. Fallo mío. Un placer. ¡Incluso! Malenco. Un placer. Estarán a la caja. ¡Los escapar. Pero seguramente no sólo logré más. Al menos niña o la caja... Lleva. El placer. Lleva. Un placer. ¿Por qué tenga necesitación? ... Las 1 piscinas. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo pedía una hora de tranquilidad. ¡Y ni diez minutos he tenido hasta despertarme con esta cacofonía! ¡Exijo una explicación! ¡Y más vale que sea buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Matad a todo el que intenta escapar! ¡Matad a todo el que intente escapar! ¡Me da igual que sea uno de los nuestros o de ellos! ¡Al que se acerque a las puertas lo quiero muerto! ¡¿Ha quedado claro?! ¡Rechazadlos! ¡Siga a los guardias! ¡Siga a los guardias mientras se enfrenta a Silas! ¡Infiedad! ¡Infiedad! ¡No sabéis luchar mejor! ¡No me extraña que os tenga militando un fuerte! ¡Infiedad! ¡No me extraña que os tenga militando un fuerte! ¡Infiedad! 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 ¡No me extraña! ¡Está aquí! ¡Benjamin! ¡Me alegra que estés aquí! ¡¡Te vendrá bien la ayuda! ¡A todos! ¡Yo me ocupo del miserable! ¿Quién eres? Me llamo Heizan Kenway. No sabe quién soy, pero sin duda reconocerá a mi compañero. Le hice una promesa a Silas y pretendo cumplirla. ¿Y ahora qué? Esperaremos. Aunque sospecho que no demasiado. ¿Quién eres? ¿Quién lo sientan? Quieren saber qué vamos a hacer ahora. Y no tengo respuestas. Lee es el único en activo. Él investiga cualquier pista, merodea por las calles y explora el linde del bosque, con la esperanza de encontrarse con aquellos a los que salvamos. Había una mujer aquella noche. Fue ella quien los puso a salvo. Si la encontramos, obtendré todas las respuestas. Solo resta vigilar y aguardar a que dé comienzo mi verdadera misión. ¡Solo no, por culo! ¡Está muy bien! ¡Solo no, por culo! ¡Solo no, por culo! ¡Solo no, por culo! ¡Solo no, por culo! Suspimine! No, no, no. Hola, Charles. ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington. Pues era donde empecemos la búsqueda. Quedamos allí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldición! ¡Espere! ¡Vuelva! Aros es mejor que vuelvas con Pradock para que no sospeche. Ya me encargo yo de esto. ¡Pero señor! ¡Nada de peros! ¡Ve! ¡No corras! ¡Solo quiero hablar! ¡No soy tu enemigo! ¡Por favor, escúchame! ¡Por Dios! ¡Solo quiero hablar! ¡Se acabaron los juegos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Agotas mi paciencia, mujer! ¡Estás mal de la cabeza! ¡Yo, Heizan! ¡Soy tu amigo! ¿Por qué hablas tan lento? Perdona. ¿Qué quieres? Para empezar, tu nombre. Soy Kachi Tzio. Un placer conocerte. ¿Kanichio? Mejor llámame Tzio. ¿Ah, Tzio? Tzio. Tzio. Ahora dime por qué has venido aquí. ¿De dónde lo has sacado? De un viejo amigo. Esas marcas solo las he visto en otro lugar. ¿Dónde? La verdad es que no me permiten hablar de ello. ¿He salvado a tu gente? ¿Acaso eso no significa nada? Mira, no soy tu enemigo. Cerca de aquí hay una colina. Nos vemos allí y averiguaremos si dices la verdad. En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí. Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog. Edward Braddock. ¿Lo conoces? No lo considero, amigo. Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día. Entonces sugiero que acabemos con él. Juntos. ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Braddock. Pero antes, primero, tenemos que dar con él. No confío en ti. Lo sé. Pero sigues aquí. Espero que cambies de opinión. Eso no va a ocurrir. Eso dices. Lo sé bien. Pero... Sigo aquí. Espera aquí. Una mohawk levantaría sospechas, además de mosquetes. No es la primera vez que camino entre los tuyos. Puedo valerme por mí misma. Eso espero. Dicen que los franceses se disponen a atacar nuestra posición. ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento. Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin. Antes del fin de semana estaremos marchando al sur. No soporto aquel sitio. El incesante ruido de las olas. El picor del salitre en los ojos. Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes. ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí. El Bulldog está preparando otra de sus expediciones. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí. Es inteligente. Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía. ¿A dónde vas, patán? ¿Yo? No. El otro patán. ¡Habla! Pues pensaba irme antes. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer que te trajes los dientes. Y era yo la que iba a causar problemas. ¿Estás herido? No es nada. Espera. Con esto dejarás de sangrar. No hacía falta. Gracias. Debemos seguir. Te veré en el campamento de Braddock. No, 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 no. No, 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 no. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay en el carro? ¡Hazme un inventario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aun peor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y a la muerte sonreír! ¡Eso, eso! No vayáis a cansaros. ¿Cómo has? Es la hora. Hemos acampado al norte. Te veo allí. ¿Caballeros? Es hora de irse. ¿Caballeros?